En un mundo real de caos y maldad, la vida se te vuelve sentencial La masa es tan cruel con el que fluye bien, por eso hay que volverse un poco trans Mister trans, trans, trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, siente el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives trans Su madre lo ve y no lo deja en paz, no cuido la rutina y los demás Pero en la ciudad del vivo y del audaz, siempre hay otro lugar para brillar Mister trans, trans, trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, siente el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives trans La vida se pasa, la vida se pasa, las noches no alcanzan, los días se arrasan, se van Señor trans, señor trans, señor trans Mister trans, trans, trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, siente el mundo del oscuro, los dilemas se nos van, si vives trans Cantar y no llorar Y ok, si vives trans, sigue trans, sigue trans Y ok, si vives trans Gracias.